El primer fondo, Patina Valledupar, se celebró con éxito en la Vía La Paz, Valledupar, reuniendo a 324 patinadores provenientes de diferentes ciudades del país como Cali, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Río Hacha, Buga, Ibagué y de los municipios Guajiros Villanueva y San Juan. Con el respaldo logístico y organizativo del Instituto de Deportes, Recreación y Actividad Física de Valledupar, Inder y la Alcaldía Municipal, el evento se consolidó como un referente para el patinaje de fondo en la región. En el marco de la competencia, se premiaron a 6 ganadores en diferentes categorías de la prueba de 17 kilómetros, en las divisiones de 18 a 28 años, 28 a 39 años y mayores de 40, tanto en las ramas masculina como femenina. Además, se otorgaron premios en la categoría general de 10 kilómetros y se reconoció el talento local con 6 ganadores vallenatos. Con esta destacada participación y el respaldo institucional, el primer fondo patina Valledupar se proyecta como un evento anual que fomenta la práctica del patinaje y el intercambio deportivo entre las diferentes regiones de Colombia. Cuadro de Honor Podio Femenino Podio Femenino Podio Femenino Podio Femenino Podio Femenino Podio Femenino